Suelta el balcón un piloto fuerte Puerta suelta fuerte Suelta esa paka venga De nada levers a cadáver El balcón un piloto venga Sí, sueltala Fuerte De esa paraka venga Fuerte Ey De la parbya de todo el mundo Y ya te electione fuerte Ey, hey Esta noche mi revienta la bocina de moda Y la cómoda se fría que tu alfada tan chula Lo que no hace que parezca lejos rebotan No me puse de parante y se pone a gozar Se gusta el pocina, se cansa el pocina Tú quieres pocina, se va a dar pocina Se gusta el pocina, se cansa el pocina Tú quieres pocina, se va a dar pocina Si te entregas de la vida yo te voy a poner a pelear No me importa si es tu vampiria que me va a matar Sigo enviándote lo que a ti me voy a pasar Mejor ponte porque yo te voy a dar pocina Mejor ponte porque yo te voy a dar pocina La cosa de la vida yo te voy a dar pocina Y la pena de la vida yo te voy a dar pocina No me importa si es tu vampiria que me va a dar pocina No me importa si es tu vampiria que me va a dar pocina Si te entregas de la vida yo te voy a dar pocina Si te entregas de la vida yo te voy a dar pocina No me importa si es tu vampiria que me va a matar Sigo enviándote lo que a ti me voy a pasar Me da un horte porque hay un re Также Tu queremos!! Que se�무 a la luz Tu quieres!! ¡Gracias! ¡Gracias!